Padilla, si nos puede explicar la razón por la cual se suspende este evento que tenía en internet. Una, bueno, incluso la rueda de prensa fallida que íbamos a tener el día de hoy, nos acabamos de enterar hace literalmente unos pocos minutos de la rueda de prensa en Casa Jalisco, en donde el señor gobernador ha anunciado una serie de medidas para enfrentar la contingencia por el posible brote de coronavirus, y entre esas noticias que dieron, también está, según nos acabamos de enterar, la disposición del señor rector general de la Universidad de Guadalajara para suspender actividades que comporten la idea de reuniones masivas, o sea, clases, actividades en auditorios, cuestiones de esa naturaleza. Entonces, esto afecta directamente el evento internacional que nosotros pensábamos inaugurar el próximo jueves, y del cual íbamos a darles justamente noticia el día de hoy, el tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que este año venía con el tema de justicia e inclusión social. Hay una serie de contingencias que nos afectan para este foro, entre otras que hay algunos ponentes que provienen de diversos países, algunos de los cuales al parecer serán sujetos de restricción, España, Guatemala, Estados Unidos, en fin, de algunos países de Sudamérica, donde también tenemos participantes. Entonces, la única certeza que tenemos en este momento es que no hay certeza de cómo van a estar las contingencias para la próxima semana, y con toda seguridad tendremos que solicitar instrucciones precisas por parte de las autoridades para saber hasta dónde llegan estas restricciones. Vamos a posponer el Congreso Internacional de Derechos Humanos, que teníamos previsto para la semana que entra, hasta nuevo aviso, y cuando tengamos certeza, pues lo daremos a conocer oportunamente a los medios. Yo, de todas maneras, quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes aquí, su asistencia a esta convocatoria, pero la verdad es que ahorita los acontecimientos ocurren y cambian en cuestión de minutos. Entonces, pues sí, nos apena mucho que se tengan que cancelar muchas actividades importantes que estaban previstas para realizarse en las próximas semanas, pero al parecer, pues sí, la contingencia lo merita. Aprovechando, usted como director de la Biblioteca Pública, ¿también están planteando la posibilidad de cerrar? Mira, no todavía, porque salvo las actividades que tengan que ver con actividades masivas, digamos, de muchas, muchas personas. La biblioteca es un espacio muy abierto, es un espacio en donde no hay hacinamiento de personas. En este momento estamos tomando, de hecho, ya tomamos desde hace varios días, medidas sanitarias normales, las que se toman en las diversas dependencias, cómo poner a disposición del público botellas con desinfectante de manos, con gel antibacterial, desinfectar permanentemente barandales, elevadores, zonas que sean de contacto físico con usuarios, pero sí vamos a consultar a las autoridades universitarias, particularmente a las del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, que es a donde pertenece la Biblioteca Pública, y a la Coordinación General de Bibliotecas, para saber si hay alguna disposición específica, adicional, en el caso de una institución como la Biblioteca. Por lo pronto, estamos tomando las medidas generales que en todas las dependencias se están asumiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.